¡Familia, estamos en directo! 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 ¡Familia! ¡Familia, estamos en directo! 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 ¡Familia, está en directo! ¡Familia, está en directo! ¡Familia, está en directo! ¡Gracias! ¡Venga, familia, alem a cantar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, familia! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, familia! ¡Vamos a liarlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, familia! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, familia! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, familia! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, familia! ¡Venga, familia! ¡Venga! ¡Venga, familia! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De familia. de la cabina, un servidor, nada más que os puede decir familia después de tantos años. Gracias familia. Gracias. 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 Bueno, para acabar, aunque lo tengan que hacer en castellano que no me importa, Aquí tenéis el nuevo disco de Pastis y Wendry Producido naturalmente y como no por el único, el insaciable César de Benito Pastis Wendry ¡Que no muera el Hard Trans ni los ácidos, familia, a muerte! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video